Dios tu pueblo canta, una misma alabanza, cantan para ti, el único y verdadero Dios. Dios tu pueblo te ama, porque nadie te iguala, porque nadie te iguala. Tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluz, ale, ale, aleluz, en la gloria estás tú, en la gloria estás tú. Tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios. Cristo te bendecimos, Cristo te bendecimos, porque tu nombre nos libró. Tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios. Todo tu pueblo canta hoy, toda tu creación canta ya, cantan para ti, cantan para ti, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluz, ale, aleluz, ale, aleluz, en la gloria estás tú, en la gloria estás tú. Tú eres único.